Estamos con el tema ya de reciclado de todo el piso de madera y bueno, organizando un poquito la obra porque ahora se viene un poquito más compleja porque tenemos que ordenar lo que sea piso, con pintura, con enduido que es una cosa que llevaría su tiempo porque agarrar y complementar de que lo que hagamos y reciclemos no se ensucie después o se vuelva a manchar con lo que sea de pintura o enduido o lo que sea con el lavado de otras cosas que tenemos que hacer dentro del Cervantes. René, se van a arreglar los pilares, los tirantes que están debajo del piso pero el piso va a ser el mismo, se le va a hacer un proceso para que quede como nuevo. Exacto, el piso, ahora se abre por tramos, esos tramos se ve abajo los tirantes como están los pilares como están, se van reparando, recondicionando a nuevo y después nuevamente, tramo por tramo, se hace un reciclado de todo el piso que es el mismo piso que está, cambiamos las maderas que están con el machimbre malo se pone todas maderas que son de buena calidad, igual que la que tiene y se hace un reciclado completo donde queda a nuevo. Es un trabajo que va a acabar muy bien, lleva su tiempo pero como te decía recién, ahora estamos con el pintor que va a ser la parte de enduido porque tengo que hacerlo medio en conjunto para que después no se manche, no haya humedad o se quede manchado la madera. Es un trabajo que va a llevar su tiempo pero creo que a poquito lo vamos a hacer con cuidado para que quede bien. René, un poco cuando vino la gente de Córdoba dio esta recomendación de dejar este tipo de piso por el tema de la acústica que tiene el teatro. Sí, correcto, o sea, el asesoramiento que tenemos la gente de Córdoba era que era imposible que podíamos nosotros cambiar el piso o hacer otro tema de rellenado, lo que se quisiera hacer porque las cámaras de aire que están abajo del piso es lo que hace que tenga una acústica muy buena del Cervantes. Un trabajo con buena proyección. Y la verdad que sí, que se ha pensado, la gente que lo hacía en ese momento lo ha hecho con mucho criterio y bueno, la idea un poco es dentro de lo que nosotros podamos es buscar la gente que nos asesore para hacerlo también con criterio y que los gastos que hagamos no se hagan de gusto y sino que estén bien hechos, es la idea.